Bueno, pues renovar Asensio, como parece que quiere Ancelotti, creo que es exactamente lo que necesita el Madrid para ayudar a su cantera. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, me he sonado un poco demagógico yo con la introducción, pero bueno, este era el vídeo que os había prometido sobre el tema de la cantera, el tema de cómo el Real Madrid, bueno, pues está pasando directamente de gestionar una parte de su plantilla que definitivamente habría margen de mejora y aprovechando una noticia que han sacado hoy Guillermo Rai, Guillermín y Corteganita en The Athletic sobre Asensio, pues he querido enlazar un poco los dos mundos para ver, bueno, pues por qué mientras jugadores como Miguel Gutiérrez, como Antonio Blanco, como Vinicius Tobías, como Arribas, se pudren en la cantera o, bueno, ya los tienes que dar salida sin haber comprobado si valen o no valen o si te pueden rellenar la plantilla o si te pueden añadir un poco de energía, pues mientras eso ocurre, esto se ha convertido en Real Madrid ciudad de vacaciones con Odriozolas, Vallejos, el último Marcelo, el último Bale, Asart, Mariano, bla, 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 futbolistas que no valen ni para entrenar y que, bueno, pues están ocupando fichas, están haciendo la vida del entrenador más complicada de un entrenador que además, bueno, pues no está en su ADN tampoco tener malas caras en el vestuario y, oye, le funciona bien la manera de gestionar plantillas a Ancelotti pero definitivamente el club está teniendo un problema con esto, que es culpa estrictamente del club aquí no le cargo mucho a Ancelotti que ponga a Sardo, que ponga a no sé quién antes que a Arribas vamos con el tema de Asensio porque Asensio no entra en esa categoría de futbolistas o sea, vamos a ser serios lo primero, yo estoy cansado de Asensio, lo llamo el dementor porque me quita las ganas de ver fútbol barra de vivir cuando lo veo pulular por el campo pero no ha llegado a ese nivel de futbolista que no vale ni para entrenar Asensio es un jugador de un techo muy limitado, de una capacidad de desesperar al personal, creo, ilimitada pero que con todo eso, en ciertos contextos, en ciertos escenarios de partida, bueno, pues más o menos produce no te va a resolver la vida en un partido grande, ni en uno mediano pero bueno, en algún partido pequeño puede ser el que abra la data lleva 13 goles en las últimas dos temporadas goles de valor A, digamos, que sean el primero o el segundo del equipo ha habido muy poquitos de esos 13, pero bueno entiendo que no entra de ninguna manera en ese estatus la información de Guillermini de Corteganita en The Athletic es básicamente que dice el entorno, que lo que va diciendo el entorno de Asensio es muy importante esto, es que Ancelotti le habría dicho que cuenta con él y que el club estaría dispuesto a conversar para esta extensión de contrato esto de lo que va diciendo el entorno de Asensio es un entorno un poco torpe, o sea, y no sé si lo que están intentando es que se cree cierta marejada de que el entrenador lo quiere, bla bla de todas formas, ya enlazo con lo B, es posible que Ancelotti lo quiera porque es que desde hace mucho tiempo, pues para cosas micro aquí ya da igual, aquí sale uno y igual ni viene otro y el tío estará diciendo, a ver, el Asensio este Ancelotti no puede estar enamorado de Asensio pero Ancelotti gilipollas tampoco es y estará diciendo, ¿a quién me van a poner por Asensio? ¿a nadie? ¿a no sé quién tal? y como no ha llegado al estatus ese de futbolista que no aporta absolutamente nada pues puedo entender que Ancelotti obviamente quiera quedarse a Asensio porque se huele el percal que aquí se va Asensio y no viene nadie no, pues tiene esa fe de te escribir en artículos este año de azar que es su último es que esa me la veo venir, ¿sabes? así que puedo llegar a entender a Ancelotti lo bueno es que la opinión del entrenador del Real Madrid en este tema y de este entrenador en concreto no creo que tenga mucho peso ahora, es una cosa de tan poco calado que bueno, pues sería una petición que igual vea hasta que se la pueden conceder si el Madrid le ofrece a Marco Asensio un contratito como el que tenía pensado en su momento de estos de si cuela cuela creo que va a colar porque el mundo del fútbol no es tan tonto como a veces pensamos y no creo que vaya a haber tiros para firmar un contrato para casarte con Marco Asensio los cuatro próximos años entrando ya en la treintena de su carrera o sea, nadie que haya seguido consistentemente a Marco Asensio puede pensar que es mucho más que esto puede pensar que es un jugador que puede liderar un proyecto de un nivel inferior o sea, no está para liderar absolutamente nada si lo analizas verás que necesita mil cosas para poder activar sus tiros etcétera, etcétera o sea, no es un jugador ni que te vaya a cambiar un equipo ni que autónomamente pueda generar grandes cosas que lleva dos temporadas malas está el hiato ese de la lesión pero que la temporada antes de lesionarse que juega completa Marco Asensio marca un gol en treinta y pico partidos de liga o sea, lo que es Marco Asensio lo sabemos claramente intuyo que lo sabe el mundo del fútbol aquí el tema es que insisto, si le ofreces un contrato a la baja lo puede que lo firme porque en la balanza de quedarme en Real Madrid ciudad de vacaciones con un entrenador si sigue Ancelotti que quizás me quiere y sabiendo que no me van a traer mucho más competencia y que por tener ficha del primer equipo voy a bloquear a sea quien sea del filial salvo que sea un puto dios en la tierra ahí empiezas a hacer tu cálculo de probabilidades lo que te cuesta una mudanza la poca ambición que siempre ha demostrado a este chico dame cuatro millones y medio Real Madrid que me quedo aquí de puta madre y sé que voy a vivir cómodamente tres o si te engaño cuatro años imagínate que te engaño cuatro años me da pavor la situación de Marco Asensio porque creo que también desliza varias cosas de que el club en muchas situaciones de estas micro ahora está la frase el canal no lo macro y lo micro yo creo que en estas cosas el Madrid está cómodo en el malo conocido mejor que bueno por conocer porque ya saben no pueden ser tontos saben que Asensio no tiene nivel como otros tantos o nivel para ser para casarte con él porque esto ya lo enlazo con lo anterior la carrera de Marco Asensio en el Real Madrid desde el año 2017 desde que empieza la 17-18 o sobre todo la siguiente la 18-19 es absolutamente defectuosa luego tiene la mala suerte de lesionarse solo hace perderse una temporada entera vuelve bien de esa lesión a nivel médico pero hemos visto que es el mismo jugador que había sido justo antes de la lesión cuando sale de esa construcción de equipo de sustituto de lujo de la BBC digamos Marco Asensio es esto si tú te metes en ese contrato de 4 años tú ya te estás generando otro problema ¿cuál es el problema? de que ya estás firmando a un futbolista que no tiene venta y un futbolista que en los últimos 4 años ya has visto lo que es o sea si tú le firmas a Marco Asensio 3 o 4 años tenemos aquí Marco Asensio hasta el 25 o hasta el 26 haciendo esencialmente y probablemente peor porque va cumpliendo edad y ya no tiene un nuevo contrato que ganarse ya la actitud tampoco parece la del tipo que vaya ahora a rebelarse contra algo o sea ya estás creando otro jugador de estos que por la naturaleza repito que tú tienes que saber lo que eres como club y si tú eres un club que y lo digo 100 veces entre lo que hace el Barcelona para intentar sacarse futbolistas y la inacción del Real Madrid prefiero la inacción del Real Madrid porque me puedo cagar en la inacción no en que mi club estén siendo una banda de hijos de puta con profesionales a los que ellos sin ponerles ninguna pistola en la cabeza han firmado siempre digo que quiero pensar que hay un término medio pero bueno si tú eres ese tipo de club que aquí te puedes quedar a vivir tranquilamente tumbado a la bartola no te generes a ti mismo este tipo de potenciales problemas firmando a futbolistas que los 4 años siguientes hay muchas posibilidades que sean peor que los 4 anteriores cuando los 4 anteriores no han sido ya para llamar a casa y contar lo que ha hecho Marco Asensio Marco Asensio es un chico que ahora mismo está viendo si el Real Madrid le hace una oferta siendo agente libre con 27 años va a cumplir 28 ahora porque no tiene otro sitio donde caerse muerto Marco Asensio el año pasado salió al mercado y acabó recogiendo cable rabo entre las piernas y quedándose aquí porque no tiene otra cosa o sea el fútbol de nuevo te está diciendo como ve a Marco Asensio tú lo tienes entrenando todos los días aquí desde hace años tú ves ya lo que es este futbolista así que veremos lo que deciden repito no está en el mismo punto que los Asar y esos de la vida o sea esa es otra otra clasificación diferente pero estás nuevamente pues ofreciendo un contrato a un jugador que no se lo merece así de claro y aquí hay un y haciendo un jugador que ya no va a tener venta y un jugador que obviamente con ese contrato si no tiene venta se va a querer quedar en el Real Madrid en su casa en la ciudad se vive de puta madre aquí así que eso es lo que tiene que ver el club hasta qué punto quiere seguir generándole ese problema o ese potencial problema a sus entrenadores que están por venir porque yo aquí lo hemos hablado esta semana en la cantera lo ponía en un tweet el otro día así en los últimos años el caso de Odegaard lo saco porque no podría haber más particularidades que el caso Odegaard en el Real Madrid creo que fue una cuestión de timings de un poquito de impaciencia de un poquito de no decirse toda la verdad mutua por eso lo saco pero la única así gran estrella que ha producido la cantera del Real Madrid insisto Odegaard aparte es Agraf Hakimi y he estado revisando porque yo tenía la sensación de que Agraf había jugado bastante la temporada 17-18 la última de Zidane en su primera etapa juega 1300 minutos ¿por qué juega 1300 minutos? pues porque era el segundo lateral derecho en aquella plantilla o sea estaba Carvajal y estaba Agraf Hakimi vale que luego a ciertos partidos podía ponerte a Nacho etcétera etcétera pero es que no había no era Ferland Mendy Marcelo y el tercero viene Miguel Gutiérrez ese es el problema que con el que casi ningún entrenador profesional y más que haya sido menos que haya sido futbolista va a querer lidiar o sea al final si tienes a Mendy que era el titular de izquierdo claro las últimas temporadas de hecho Marcelo era un problema ponerlo a jugar y luego hay un chico por ahí que se llama Miguel Gutiérrez que oye pues ya se va media sentando en primera o Fran García incluso antes de salir etcétera pues al final casi ningún entrenador se va a zumbar a Marcelo porque si no lo ha hecho el de arriba no lo voy a hacer yo y el entrenador sabe que ese chico en concreto además es una leyenda algunos separáis aquí mucho el tema de que no Iñaki eres un tal o un cual por meter a Marcelo en la misma en el mismo saco que Asar que Bale que tal a estos efectos ha sido el mismo problema esto no es un problema disciplinario esto no es un problema de que de que sean malos tipos de que sean malos madridistas no esto es un problema de que están en el Real Madrid años y años dos o tres Marcelo dos o tres Bale tres o cuatro Mariano ahora mismo el caso de Asar que ya obviamente le han sobrado los dos últimos porque en los dos primeros podía haber atenuante obviamente y si no hace nada el Madrid le sobrará un quinto Vallejo etcétera etcétera con el que tienes que encima tomar una decisión si lo vas a comprar o no Miguel Gutiérrez Antonio Blanco Arribas que puede ser ahora el caso más claro todos estos están taponados porque la plantilla tiene dos profesionales por puesto que obviamente estos también son profesionales pero ya me entendéis cuando hago aquí la discrepancia digamos entre profesional y amateur que no son amateur ganan más que cualquiera de nosotros pero ese es el tema si el club no toma acción en esto el club va a seguir esperando a que los contratos mueran y al final que tienes cuando mueran los contratos por ejemplo Asensio va a parte Asensio era otra reflexión que quería hacer esta es otra cuando muera el contrato de Vallejo tú vas a saber lo que es Marín por ejemplo el otro central no cuando muera el contrato de Carvajal esos están más largos es diferente no pero cuando cuando muera el contrato de Odriozola por ejemplo tú vas a saber lo que es Vinicius Tobías cuando muera el contrato murió el contrato de Marcelo supiste lo que era Miguel Gutiérrez si servía para ser un lateral que te diera otro tipo de cosas con Arribas Arribas subirá la primera plantilla porque no queda otra y no habrás comprobado absolutamente nada y hay gente ahí de relleno como Asar como Asensio ahora los próximos años igual que están ahí a la sopa boba o sea insisto no ha pasado Maradona en los últimos años por la cantera el problema es que hay mucho bulto en el primer equipo el problema es que ha habido por año cinco o seis tíos o cuatro o cinco o seis tíos dependiendo el año que todos sabíamos empezando por el entrenador que no valían ni para entrenar algunos de ellos como Odriozola representado por la empresa del hijo de Florentino y Mariano que los representa a otra empresa que casi no están ni para entrenar físicamente porque siempre les duele algo eso ha sido una dejación de funciones absoluta del Real Madrid y la plantilla por eso siempre ha tenido esa rémora de cuatro o cinco tíos que no valían absolutamente para nada y encima algunos de ellos llenando un dineral un dineral y un dineral no ha habido valor aquí ni para liquidarles la última temporada y rellenar con una ficha del filial no ha habido ni para eso valor que no me digan a mí que aquí no ha habido alguien que ha dejado de hacer su trabajo porque vale estás más pendientes de otras cosas mucho más importantes pero esto creo que ha sido un cachondeo y si renuevas Asensio y si renuevas a Mendy tú tú générate más jugadores invendibles como tienes tanta habilidad y tanta y tanta predisposición a sacarlo générate más jugadores invendibles claro que soy doña exactamente bueno mil gracias por estar ahí espero que os haya molado este vídeo me caen un poco más de la cuenta la verdad es que no no quería pero como estoy con energía pues ha salido así gracias deja tu comentario de qué os parece esta situación el tema de Asensio en concreto también y nada en un ratito nos metemos ya el mono de faena de la Supercopa hasta el siguiente